Ahora aquí tenéis nuestro arroz con bogavante, estoy marchando 8 arroces, mirad, acabo de partir el bogavante, y ahora el caldito, mirad como se mueve todavía, acaba de moverse, ya lleva un ratito cortado, pero vivo vivo de nuestro vivero, lo veis ahí, como se mueve todavía, lo veis, mirad, vivito, vivito, y esto, ahora mismo, en cuanto me lo marchen, el caldito que tenemos aquí, una pedazo de olla, con todo el caldo, impresionante caldo de pescadito, y esto va para el arroz, para la ameja, mirad, mirad, hace un rato que los he cortado, vivo vivo, eh, vivo vivo, recién traído de nuestro vivero, directamente al arroz, caldito, cebolita, y venga, para el horno, a disfrutar, ya sabéis, un arroz bueno, 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 con bogavante, vivito, vivito, de nuestro vivero, y a disfrutar, aquí os esperamos, date un gustazo, en el dopazo, después os paso un vídeo de cómo están hirviendo, y recién salidos del horno, venga, un saludo, dopazo, date un gustazo.